...que presta servicio también al sector de Costanera. Vamos a hablar con Olga Aceja. En este caso, Olga, también como siempre con los productos artesanales aquí en la Costanera comenzó el año. Bueno, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿bien? Hola, Olga, ¿cómo comenzamos el año? Bien, muy bien. Bueno, arrancaron los primeros tres días de este 2018. Ha pasado mucha gente, se anotó el movimiento de turistas. ¿Viene recién levantando, repuntando? No, anda, gente. El primero anduvo mucha gente. Y ayer también anduvo bastante. Así que, no, estamos bien. Bueno, hoy estamos en una jornada ventosa. ¿Mucha gente recorrió por acá por los puestos o no ido tranquilo? No, anduvo mucha gente, sí, porque la gente sale a pasear. Cuando hay viento o hay lluvia, la gente sale a recorrer porque no le queda otra. Así que, yo diría que, no sé a quién es que está ahí, pero la gente del museo, que traten de abrir el museo para que la gente pueda, tenga algo donde ir, porque ellos salen a recorrer y vienen, preguntan por el museo y los mandamos. Pero si está cerrado... Es decir, la alternativa que tenía el turista era nuestra escotanera, el muelle, acá donde están ustedes, y también preguntaban por el museo, y el museo estaba cerrado. Claro, preguntan si hay museo, sí, museo hay, pero nosotros no sabemos si está abierto o no está abierto. Según la gente que viene, dice que está cerrado. Y bueno, ¿y ellos qué hacen? Recorren acá, van al muelle, del muelle pasan para ir para el museo y está cerrado, y se van a Punta Verde, y es lo que hacen recorrer. Volviendo a lo tuyo, ¿cómo andan las ventas? ¿Se mantienen los precios del año pasado? ¿Se aumentaron los valores? No sé, de algunos productos que tengas vos. No, no, estamos más o menos con nosotros, sí, las cosas aumentaron todas, todo el mundo sabemos, pero nosotros las cosas las tenemos más o menos el precio del año pasado, si por ahí alguna cosita subió, pero no, no mucho. Bueno, no sé, tenemos estrellitas, hay llamadores de ángel, un ejemplo, la estrellita, ¿cuánto andan los caracoles más o menos? Para tener una idea. Sí, ahí tenemos estrellitas de 30 pesos, caracoles de 20 pesos, de 15 pesos, según, viste, hay muchas, nosotros, yo siempre, por lo menos, siempre trato de tener algo que, porque el turista que sale por ahí hace mucho sacrificio para, si se quiere llevar un recuerdito, bueno, siempre hay cositas que de 20 pesos, 30 pesos, para que la gente se pueda llevar un recuerdo o llevan para regalo, viste. Bueno, y vemos también que después también hay opciones, ¿no? Tenés variedad, arrancamos con precios accesibles, pero también hay un regalo que puede ser interesante, que el turista puede pasar a ver acá, ¿no? Y sí, pero, mirá, yo te digo que acá las cosas ninguna supera los 500 pesos, siempre hay menos, porque no tenemos, tratamos siempre de hacer cosas que la gente esté al alcance de la gente, si por ahí hay alguna cosa un poquito más cara, bueno, pero casi nunca, viste, siempre tratamos de tener cosas más económicas y, bueno, un poquito más caro para el que puede. Te decía, estamos en los primeros días de enero y ya comenzó a recorrer el turista, ¿turistas que han pasado de dónde? Mirá, hubo mucha gente de Ushuaía, Bariloche, Río Gallego, Tierra del Fuego, la gente de Ushuaía que, mirá, el otro día andaban con mucho calor, porque cuando ellos salieron de allá, ya dicen que estaba cayendo agua-nieve, llegaron de acá y hacía un calor y ellos están acostumbrados al frío, pero mucha gente así de Bariloche, donde hubieron chilenos también, y algunos cordobeses, no, está variado el turismo. ¿Sos optimista, pensás que vamos a tener una buena temporada o viene tranquilo? No, no, vamos a tener una buena temporada, porque yo tenía miedo, ¿vos sabés? Yo digo, bueno, a ver qué pasa, pero no, la gente empezó a andar bien, gente. Bueno, así que optimista para la temporada. En cuanto al servicio de riego, la atención acá en la costanera, ¿cómo están? Bueno, hoy un día ventoso, ¿no? Pero, ¿cómo han sido estos días? Bueno, eso es lo que nos hace falta, que traten de venir y regar un poquito más, porque no es por nosotros, sino por la gente que viene y, viste, que por ahí comen una raba y hay mucha tierra, la tierra acá no se seca fácil y es muy voladora. Entonces, haría falta que los regadores pasaran un poquito más. Pero el otro día, cuando hizo viento, pasaron y regaron bien, 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 viste, que se puede decir bien, porque si no pasan a 100 y no alcanza a terminar de pasar, que ya se secó la tierra. ¿Y el tema de los autos de alta velocidad y las motos siempre están o andan más precavidos? No, están más tranquilos ahora. Vos sabés que el otro día me llamó la atención porque el primero de año, que viste que siempre alguno anda más eufórico, viste, pasan, pero no, bien, tranquilos, y andaban cualquier cantidad de autos, viste. Pero no, no, bien, ahora se están comportando un poco más que los chicos que por ahí que andan en moto, que son los que más corren, que podían andar despacio, porque si vienen a pasear, andan paseando y paseen. Bueno, es la gente de afuera, que aclaro, es la gente de acá que anda afuera. La nuestra. Sí, la nuestra. Así que son detalles a tener en cuenta. Claro, esos detalles, viste, que más que por ahí para ellos mismos se pueden lastimar, andan sin casco, de tres, cuatro chicos en una moto. Y bueno, pero tienen que cuidarse los chicos, que tratar de los papás de decirle, chico, anden más despacio, ¿no? Bueno, Olga, así que optimista para la temporada que ha comenzado. Muy optimista, muy optimista, sí, sí. Vamos a trabajar bien y bueno. Olga, te agradezco como siempre, buen comienzo de año, y bueno, estamos en contacto hablando un poquito de lo que pasa en la costa también. Sí, bueno, gracias Carlitos, a vos siempre, por siempre estar con nosotros acá, así que si no fuera por vos, nadie los ve, ni los conoce. Disfrutad el buen comienzo de año. Bueno, gracias. Gracias.